Mi nombre es el doctor Héctor Martínez, yo soy cardiólogo intervencional de profesión y soy el director de cardiología del Centro Médico de Mayagüez, mejor conocido como el Mayagüez Medical Center. Quería hablarles un poquito sobre los dispositivos biomédicos intracoronarios. Lo importante de estos dispositivos es que la audiencia reconozca que los tenemos aquí en Puerto Rico, que son bien seguros y que hoy día es a tal punto la seguridad que menos del 0.5% pues ocurre que haya alguna complicación grande como una oclusión de estos dispositivos. Estos dispositivos básicamente se utilizan para el manejo de infartos. Lo que sucede es que nosotros podemos tener acceso dentro del paciente a través de una cavidad, ya sea a través del brazo o a través de la pierna, donde a través de unos catéteres especiales pues podemos poner esos dispositivos y podemos frenar los infartos que ocurren del corazón. ¿Y por qué los tenemos que frenar? Porque cuando ocurre un infarto, que es cuando se tapa una arteria del corazón, no suple suficiente oxígeno la arteria, esa área del músculo del corazón, pues lo que sucede es que el músculo del corazón puede morir. Y al morir pues el corazón se pone muy débil, algunas válvulas del corazón también se afectan y por ende necesitamos que el paciente reconozca de que lo más importante es reconocer esos síntomas que hace que el paciente llegue temprano al hospital, como por ejemplo el famoso dolor de pecho que tiende a ser el síntoma más común. A veces es un poco más raro en las mujeres y por eso también decimos que es importante que se reconozcan otros síntomas como dolor en la quijada, dolor en el cuello, dificultad para respirar, fatiga, un dolor en el epigastrio que muchas veces se confunde con gastritis. Todos estos síntomas en pacientes de alto riesgo para tener problemas del corazón que son los pacientes diabéticos, fumadores, alta presión, problemas de colesterol o pacientes que han tenido historiales en la familia, es importante que reconozcan esos síntomas y puedan ir a un hospital más cercano para los primeros de auxilios, pero es importante establecer que los centros donde se hacen estos procedimientos de dispositivos intracoronarios, comúnmente conocidos como una angioplastía, es donde mayormente se le puede ayudar a nuestros pacientes para frenar lo que es el infarto. Hoy día nosotros aquí en Puerto Rico tenemos la tecnología de estos dispositivos, la más avanzada, que es la tercera generación. Múltiples compañías pueden producir estos dispositivos y aquí en Puerto Rico quiero que sepan que nosotros tenemos la última tecnología para esto. Cualquier compañía ha producido estos dispositivos basados en seguridad, así que les agradezco por su sintonía, así que con mucho gusto seguimos colaborando con la salud de este país y tratando de que la gente conozca que tenemos la mejor tecnología aquí en Puerto Rico.